Armando Armando es como cualquiera de nosotros Un colombiano que busca todos los días, muy temprano, un mejor futuro para su familia Sin embargo, Armando tiene algo especial A él no le sobra el dinero, pero sí la generosidad A don Armando lo vemos pasar todos los días en su bicicleta muy temprano A veces viene con su señora y compra lo del diario, es un vecino de confianza Aquí le damos crédito porque él paga siempre muy cumplido Nunca vamos a olvidar ese día que compró más de lo normal Llenó su bicicleta y se fue con un gran mercado Ese día, en medio de la gran colecta nacional, lo vimos aparecer aquí en su vieja bicicleta Llegó cansado después de atravesar seguramente dificultades y los peligros que una ciudad como esta ofrece Con su mercado que quería donar Un mercado que tal vez necesitaba su familia, pero que él entendió que podía donar para ser feliz Y aliviar el sufrimiento de una familia afectada por una grave dificultad Armando no lo conozco, pero cada vez que escucho su historia siento que están hablando de un hermano La historia de Armando es más poderosa que cualquier idea publicitaria Solo un hermano haría lo que él hizo por nosotros Gracias a Armando y a miles de colombianos repartimos más de 7 mil toneladas de alimentos E invertimos más de 134 mil millones de pesos en Haití y en las zonas afectadas por el invierno en Colombia Gracias Armando Gracias Armando La tarea continúa Cruz Roja Colombiana Aguanto Uy, le me siento la verdad